El ambiente en el sindicato de taxistas de Cancún Andrés Quintana Roo, después de la balacera en el bar La Sirenita, donde perdieron la vida siete personas, entre los que se encontró Francisco de Asís Achach Castro, director de conflictos del sindicato, es de completo hermetismo y temor en el gremio, donde los operadores no quisieron opinar al respecto. No, lo que pasa es que no me he enterado yo completamente, estoy llegando, no estoy llegando, ahí en la oficina quizás se le den información. ¿De que murió un compañero de ustedes en la balacera? Sí, pero no sé mucha información. ¿Qué opinión tiene de que murió un compañero de ustedes en la balacera? Pues no, no puedo decir, lo que pasa es que me acabo de enterar, pero no sé exactamente qué pasó. Hola, buenos días. Una pregunta. Queremos conocer la opinión del gremio taxista para saber qué piensan acerca de lo que pasó ayer. Nada al respecto, señorita. ¿Qué opina? Nada al respecto. Gracias. No, pues nada, yo no. Ni en cuenta. Acaba de fallecer un compañero. No, pues sí, pero yo ni en cuenta. Pienes me entero de ahorita de lo que están diciendo. ¿Qué estará pasando en el sindicato para que esto ocurra? Ni idea. ¿Pasó ayer? Ay, señorita. ¿Qué opinión? ¿Sabe a quién le deben de preguntar? Al presidente municipal, él sabe todo esto. Sí, ¿por qué? ¿Ah? Pregúntele, nada más pregúntele, oye, señor, ¿por qué está pasando todo eso? ¿Y qué cree que me dirá? ¿Ah? ¿Qué cree que me dirá? La verdad, una mentira tan grande como siempre ha dicho. Ese ambiente de tensión se enfatizó aún más con la suspensión de labores administrativas de todo el sindicato, como símbolo de solidaridad por la muerte de Achach Castro, por lo que se estableció que reinicio de actividades será hasta el próximo martes. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.